Durante el mes de noviembre, el gobierno del estado de Baja California aplicará una condonación del 50% en multas y recargos relacionados con trámites vehiculares, como placas y tarjetas de circulación, así como en impuestos estatales. Esta medida representa un importante alivio para la economía de los contribuyentes, incentivando la regularización de su situación fiscal. En diciembre, el descuento disminuirá al 25%. Sin embargo, para quienes realizan el pago en línea, se mantendrá un beneficio del 100% en multas y recargos durante los tres meses de vigencia del decreto. Las autoridades también ofrecen facilidades como pagos en parcialidades de hasta seis meses, con un descuento del 50% en multas y recargos. Además, se aplicarán los mismos porcentajes de condonación a impuestos locales, incluyendo impuestos sobre la nómina, espectáculos y ambiental. Desde 2022, este programa ha permitido la regularización de más de 428.000 vehículos, canalizando los recursos recaudados hacia obras de pavimentación en municipios del estado. Con estas acciones, se busca no solo fortalecer la economía local, sino también promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales de forma accesible para todos los ciudadanos. Informó para CNR Televisión, Luis González.